Estas son las 10 candidatas a Reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2015, de izquierda de derecha. 1. Yaiza Artil Escalero. Patrocinador. Centro Comercial y de Ocio El Muelle. Fantasía. La Foule. Diseñador. Willy Díaz. 2. Aranza Zuestévez. Patrocinador. Centro Comercial Al Campo Telde. Fantasía. La Princesa de las Mil Rosas. Diseñador. Fernando Méndez. 3. Carolina Cruz. Patrocinador. Ser Las Palmas y Parque Comercial Ginámar. Fantasía. Donde los sueños no tienen fin. Diseñador. FM. 4. Begoña Padrón Foncubierta. Patrocinador. Depilación Láser Canarias. Fantasía. Jaque a la Reina. Diseñador. Miguel Cruz. 5. Virginia de León Curbelo. Patrocinador. McDonald's y la Provincia Diario de las Palmas. Fantasía. Pasión. Diseñador. Julio Vicente Artiles. 6. Lola Rodríguez Díaz. Patrocinador. Proyecto Gran Canaria Accesible del Instituto AS del Cabildo de Gran Canaria, Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria y Gama, Colectivo LGTB de Canarias. Fantasía. La vida es bella. Diseñador. Isaac Martínez Vicente. 7. Lorena Ortega Caballero. Patrocinador. Centro Comercial Atlántico Vecindario. Fantasía. A las Puertas de Cambalaya. Diseñador. Manuel Encinosso, Begoña Pérez y Fran Romano. 8. Alba Sánchez Díaz. Patrocinador. Grupo Rallons. Fantasía. El Sol de Medianoche. Diseñador. Mari Patrón. 9. Sunen Boyrick. Patrocinador. Cepsa El Cubillo. Telde. Fantasía. A las Puertas de la India. Diseñador. Grisela Gómez. 10. Yanira Falcón Sanabría. Patrocinador. Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas. Fantasía. Onyx. Diseñador. Julio Vicente Artiles. La Gran Gala se celebrará el viernes 13 de febrero, a las 21 horas, en el Parque de Santa Catalina, y será retransmitida en directo para todo el archipiélago por Televisión Canaria.